Hacer doblete, fines de semana, ganar el sábado, ganar el domingo. Vienes de hacerlo ayer en Serena, en la Copa de Andalucía, donde sigues encabezando la clasificación, tanto absoluta como en Máster 40. Repites victoria aquí en Colmenar. Ya habíamos hablado hace escasamente un mes en Río Gordo. Paqui, ¿cómo lo haces? Porque yo de verdad es que ya no tengo calificativo. Buenas tardes, pues sí, esto es de loco. Esto, hay que estar medio charlado perdido para hacerlo. O sea, ayer competí en la cuarta prueba de Copa de Andalucía, donde llevo las cuatro victorias, las cuatro pruebas, la primera absoluta, y hoy había que seguir con el provincial de Málaga. Exactamente, exactamente. Como decía Paqui, ya ha ganado las cuatro pruebas de este caso de la Copa Andalucía. Estamos hablando de Porgens, Zafarraya, de Montemayor, estamos hablando de Lugri y de Serena, y vuelva a ganar aquí, y también vuelva a encabezar la clasificación. Siguen encabezando la clasificación absoluta del circuito provincial. Paqui, ¿los objetivos siguientes cuáles son? Porque tenemos la semana que viene, si no me equivoco, la última prueba, creo que de la Copa de Andalucía en los Tajos de Alhama. Tenemos todavía dos pruebas más que quedan del campeonato provincial. En este caso nos queda Alhora, nos queda ronda. Tenemos el campeonato de Andalucía, el día 21, un San Roque. ¿Qué nos queda? ¿Qué vas a hacer? ¿Todo? Pues de todas las pruebas que has dicho son lo que hay marcado todavía en el calendario. Queda eso todavía y ya descansamos, que ya está bien. Bueno, yo creo, yo creo Paqui, que de verdad que el descanso tuyo es más que merecido, ¿eh? Porque compites en todos los sitios, en todas las pruebas, da lo mismo Copa de Andalucía, da lo mismo circuito provincial. Ganas, ganas y ganas y no te cansas de ganar. Y nosotros, de darte la enhorabuena. Muchas gracias. Esta victoria va a dedicar a mi madre y a mi suegro, que el pobre ha venido hoy a verme. Y la primera vez que me ve en carrera después de 10 años con su hijo. Bueno, pues eso está muy bien. Ahí queda, ahí queda ese brindis para la madre de Paqui y para el suegro también. Muy bien. Muchísimas gracias. Un saludo y enhorabuena, Paqui. El año que viene esperamos verte nuevamente por aquí. Gracias.